A continuación, detallamos otras formas de crear una petición en Mantis sin tener acceso a la aplicación. Si no contamos con línea corporativa o no estamos dados de alta en Mantis, podremos crear una petición mediante un correo electrónico. En el caso de utilizar esta alternativa, no podremos hacer el seguimiento a la petición, aunque ésta se creará de manera automática en el proyecto de Mantis correspondiente. Si la petición es relativa a la aula virtual de formación del profesorado, correspondería al proyecto FOB Aula Virtual. En ese caso, escribiremos un correo electrónico a mantis.avfp.ced.arroba.juntadeandalucía.es En el caso de ser una incidencia o una petición relativa a la plataforma Colabora, el proyecto sería FOB-Colabora. El correo electrónico que tendríamos que escribir sería a mantis.colabora.ced.arroba.juntadeandalucía.es Y por último, si la petición o incidencia es relativa a la publicación en los portales CEP, correspondería al proyecto FOB-Publicación CEP. En ese caso, el correo electrónico tendríamos que escribirlo a mantis.publicacioncep.ced.arroba.juntadeandalucía.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!